Hola Estoy haciendo este video por tres motivos Primero, para pedir su ayuda para localizar a mi sobrina A Blanca, Blanquita, Blanca Liliana Estamos desesperados No sabemos nada de ella ni de su mamá Son momentos muy, muy difíciles Porque mi familia está, pues, desesperada por saber de su paradero Les pido con el corazón en la mano Por favor, me ayuden a compartir su foto Y si las llegan a ver, por favor, comuníquense con nosotros Ese es el primer motivo El segundo motivo es, no sé por qué la fiscalía puso que Que fueron al parque Que no, no fueron al parque Su pareja tenía tres días golpeando a Mariana Y ella levantó una demanda Y desde el día que le levantó la demanda No hemos sabido nada de ella ni de la niña Perdónenme, pero me siento desesperada No puede ser posible que una persona te pueda golpear Y yo quiero pensar que en su desesperación Mariana salió corriendo Y por eso tomó la niña y quiero pensar que están escondidas Mariana, si estás viendo, si alguien la ve Háganle saber, por favor Que se comunique conmigo, con mi hermana Que nosotros las vamos a poner a salvo de alguna manera Y si tengo que levantar la tierra para encontrarla Lo voy a hacer Estamos muy desesperados Por eso nos levantamos Por eso hacemos marchas Nos dicen tantas cosas Pero estamos cansadas Del maltrato físico Del maltrato verbal Porque no hacen nada las autoridades Porque aunque fue y puso la demanda a Mariana No le hicieron caso Tres días encerrada golpeándola Imagínate la desesperación que sentía ella No me la quiero ni imaginar ¿Por qué las autoridades no hacen nada? ¿Cuándo? ¿Cuándo demandamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo decimos que nos están golpeando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso se levantan tantas marchas de las feministas ¿Por qué no nos escuchan? Y ahí entre las patas se llevó a mi sobrina Yo les pido con todo el corazón Estamos muy desesperados Por favor Por favor Si alguien las ve, comuníquense No saben Cuando un ser querido se te va y se muere Sabes dónde está Sabes dónde llorarle Pero no sabemos dónde está Blanquita Por favor Se lo suplico Quien quiera que vea a Mariana Por favor Por favor háganle saber Que estamos con ella Que la vamos a proteger Que se comunique conmigo Con mi hermana Necesitamos saber de ellas Por favor Por favor Tengo que levantar la tierra Para encontrarla La vamos a encontrar Yo confío en Dios Solo necesito de su ayuda Compartan este video Compartan las fotos No saben La desesperación Que se siente Es algo bien feo Te levantas pensando en ellas Te acuestas pensando en ellas Es un ser inocente Por favor Se lo suplico Si alguien ve a Mariana Por favor Háganle saber Que la estamos buscando Y que la vamos a proteger Mariana Comunícate Por favor Se los agradezco El corazón Y disculpe Pero es mucha Ya la desesperación